¡Nos limosneros! ¡Somos obreros! ¡No limosneros! Entonces compañeros, nosotros vamos a seguir con esas negociaciones y en cuanto veamos que es algo realmente digno de los trabajadores, pues se los vamos a traer a consulta. Y si la autoridad pidiera que se hiciera una consulta, al final se va a hacer. Pero la última decisión, la última decisión la tienen ustedes como trabajadores.